Cuba Información Tenemos el honor de tener con nosotros para la cámara y micrófono de Cuba Información al compañero Oscar Fernández Mel Una de las figuras históricas de nuestra revolución con una amplia trayectoria revolucionaria decir que el compañero Fernández Mel es comandante del ejército rebelde, médico hombre de la columna del Che en la Sierra Maestra hombre de la columna del Che en el Congo y aquí en la celebración del 50 aniversario de la primera visita del Che al Congo el compañero ha disertado sobre ese momento trascendental de las luchas de los pueblos de África por su liberación y de la participación internacionalista del pueblo cubano representado en los valerosos hombres que integraron esa columna internacionalista Bueno, yo creo que es muy correcto y además yo vivo muy orgulloso de ser comandante del ejército rebelde puesto que ese fue un grado que me dio a mí Camilo Cienfuegos por lo tanto lo llevo con un orgullo pero en este momento yo soy de los 12 primeros generales de la Fuerza Armada desde el año 1973 no es nada más que una aclaración pero a mí el grado de comandante me entusiasma ha habido tres momentos en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos que pudieron tener algún resultado práctico para nadie es un secreto cuando John F. Kennedy aunque los Kennedy fueron de la gente que más daño le hicieron a Cuba los que más gente alzaron en el Escambray el Playa Girón también fue en época de ellos aunque había sido organizada por Eisenhower pero no es menos cierto que había ciertas conversaciones o por lo menos en el momento en que emisarios de John F. Kennedy venían a hablar con el comandante jefe y es precisamente en ese momento que ocurre el magnicidio en Dallas que matan a John F. Kennedy pienso que un emisario del presidente de los Estados Unidos a Cuba tenía algún tipo de conversación que podía ser interesante para ambos países no sé no sé cuál era el tratamiento pero era un periodista que era Jack Daniels que estaba en ese momento conversando con el comandante jefe cuando ocurre el magnicidio inclusive tengo entendido que hay una una exclamación del comandante jefe que llega y dice nos van a echar la culpa a nosotros algo de esto ese fue un momento que pudo haber sido el otro momento fue cuando tuvo Jimmy Carter había conversaciones amistosas no ofensivas del presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter hacia Cuba yo tuve entrevista inclusive con el capellán o el religioso que atendía a Carter y daba muy buenas conversaciones y opiniones de lo que Jimmy Carter pensaba desgraciadamente eso ocurrió en un momento en el que nosotros estábamos en la ofensiva en África en Angola específicamente y como todo el mundo sabe Jimmy Carter nada más que tuvo un solo periodo de cuatro años después el otro no salió no salió presidente pero algún tipo de acercamiento hubo que no cuajó y el otro pienso que ha sido este el el discurso de de Obama el 17 de diciembre y el de Raúl Castro indican que había una coincidencia de opiniones de manera de de poder mejorar las relaciones diplomáticas entre Cuba aunque por supuesto hay diferencias sustanciales y y no fácil de y no fácil de de resolver pero la opinión que yo tengo es que Carter va a hacer todo lo que pueda desde el punto de vista de el punto Obama desde el punto de vista perdón desde el punto de vista ejecutivo que él que él pueda hacer por lo demás tenemos también el magnífico discurso de Raúl Castro nuestro presidente en la asamblea de de Panamá de las naciones de América que me parece que abarcó todos los puntos históricos y todo y y la y la posibilidad y la prestación que tiene que tiene Cuba de seguir en ese tipo de conversaciones para mejorar las relaciones con con los con los Estados Unidos pensamos que este es un momento y una etapa también compleja también difícil por cuanto eh el Estados Unidos como potencia imperialista que es no ha eh cejado en seguir atacando a Cuba en lograr objetivos geoestratégicos geopolíticos con la derrota de la revolución cubana nuestra revolución es un momento complejo como usted valora trasladando el tiempo pasado a este el pensamiento político y la acción del Che en esta nueva etapa de nuestra revolución hay que hay que tener presente que el Che murió está ausente hace 47 años y en estos 47 años han pasado muchas cosas y y no es lo mismo la situación política internacional que había en aquel momento a la que hay hoy hoy se ven muchas cosas como por ejemplo China no tiene la misma situación hoy que tenía hace 47 años cuando estaba Mao Zedong en el poder y China tenía una conducta política un tanto distinta a la que tiene hoy que fue introducida por este presidente el presidente chino se llama este también tenemos el problema de Vietnam Vietnam ha cambiado su política ha separado un poquito la política de la economía y por lo que se ve le va le va bien el recuérdese que Vietnam venció a los a los franceses Vietnam venció a los japoneses Vietnam venció a los norteamericanos a los cuales le produjo 50 mil muertes pero sin embargo en la vida civil la cosa no le iba tan bien y tuvieron que reconsiderar y dar un poquito un paso hacia atrás como había hecho Lenin en el 17 para poder avanzar y había dicho por ellos mismos había cierto grado de hambrula y sin embargo hoy Vietnam es el segundo exportador de arroz del mundo es el segundo exportador de café del mundo y tiene un desarrollo en la industria alimenticia y en general en el país brillante apareció petróleo etc o sea estas cosas no estaban cuando estaba el Che en vida había que ver como él veía esta nueva situación recordemos que el Che era un tipo políticamente siempre se sabía donde estaba ubicado era un tipo antiimperialista por encima de todo pero también era un hombre que que tenía un pensamiento profundo por ejemplo yo le podía asegurar que él era un admirador de los sistemas administrativos que tenían las empresas norteamericanas en Cuba y precisamente él copió parte de eso en el ministerio de industria como son los manuales de procedimiento etc y además el Che tenía un pensamiento que decía la técnica no tiene ideología hay que buscarla donde esté donde sea más adelantada y más de punto o sea habría que ver todo eso en los 47 años que han pasado para poder evaluar cómo sería el pensamiento del Che sin dejar de ser antiimperialista porque contra el imperio ni un pedacito así pero habría que ver también que que cosas se podían aprovechar de lo que brinda el capitalismo que en definitiva era más que tiene 200 años de vigencia Oscar Fernández Mel historia viva de nuestra revolución político diplomático comandante médico general es un verdadero placer y un honor para nosotros poder estar con usted para finalizar qué opinión le merece un portal de alternativo de información alternativa de apoyo a la revolución cubana y a los procesos liberadores que tienen lugar en nuestra América Latina y el Caribe para nadie es un secreto que tuvimos un decenio de centro izquierda pero en este momento estamos en un decenio de centro derecha porque ya hemos visto que Argentina tiene problemas Brasil Ecuador Bolivia no porque Bolivia es como Evo sacó más del 78% de los votos no se han querido meter con él y Venezuela entonces cualquier cualquier apoyo en este sentido bienvenido bienvenido sea